Estaba trabado de cadera y me sacaron así de un tirón y salí de patas, culito para arriba. Pobre Fadi, pobre Fadi. Bueno, ahí se entiende tantas cosas. Pero vamos a ver el backstage del musical. Todo esto sucedía en una jornada inolvidable que vivimos en el Parque de la Costa. Véanlo, por favor, no se van a arrepentir. Fai y Miquel. Pero preguntéle a Rosano y Miquel. No sé, yo estoy buscando a Blancanieves. ¿Puedes ver el vestido? En Orlando, ah. Hablando Neti. Lo vi a fluto yo. Estamos en el Parque de la Costa. El Parque de la Costa lo han cerrado especialmente para nosotros, para que podamos hacer una maravillosa, iba a decir apertura. Veste, esta coreografía celebrando el día de la primavera. Así que si querés, venid a dar una vuelta por acá porque está impresionante. ¿Se van a subir? ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué emoción! Che, ahora ya viste a Mariano, que no, no lo encontramos por todo el parque. Yo no lo vi, pero lo estuve escuchando. Él camina por ahí y yo lo estoy escuchando. No sé por dónde anda, pero seguro que lo van a escuchar. A ver, chicas, ¿saben dónde está Mariano? No, 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 no. Pero se escucha, se escucha, se escucha. ¡Mariano! ¡Hola! ¡Hola! ¿Este Ferroelman la viste? No, pero me acabo de acordar del Mago de Oz y del Hombre Ojalata. ¡Hola! Che, ¿y Claudio y María lo viste? Sí, 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 sí. Se escaparon de un casting de los parchís. Soldados, guerreros. José no me insista, da muchas vueltas, parece motociclista. Boom, boom. Nada, venga, con este porte. Bereita, izquierda. ¿Bereja, izquierda? Diga, tengo el teburis. Sí, no da mucha vueltas, parece motociclista. Boom, boom. Venga, venga, con este porte. Pega el teburis. Venga, con este porte. Pega el teburis. Venga, con este teburis. Venga, con este teburis. Venga, con este teburis. Vas bien, ¿eh? Vas bien, vas bien. ¿Sí o no? Esto salió linda. ¿Cómo lo ves, Emir? Súper bien. ¿En serio? Increíble. ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos, Horacio! ¡Vamos, Horacio! Tengo que hacer tiempo. Sorpresa, Fabián. Yo creo que estoy emocionado con el de Navidad lo que va a hacer. Ah, ya estamos trabajando en el de Navidad. Yo sé que se va a enojar, pero sorpresa, la cola de Fabián. Porque no soy de ajustarme yo. Pero estabas ajustado y noté un pan dulce. Bueno, es que yo le pasé las medidas, el traje de Claudio Cozano. Sí, claro. Yo le pasé las medidas que tenía antes de la pandemia. Era otra. Y Cozano tiene una tendencia, la medida que vos le pasás, apretá un poquito. Yo no sentí Cozano. Vos que sos amigo, amiga de él, hace mucho tiempo, que es tu amigo, te sorprende, ¿no? ¿Qué cosa? Estas imágenes, esta ropa tan... No, para nada. ¿Para nada? He visto más tíria, ¿eh? O sea, me dijo, ay, parecés Tini, me sale. Ay, bueno. Ay, sí, me encanta. Parecés Tini. 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 Tini en la India. Tini en la India. Bueno, ahí estábamos. Bueno, estábamos viendo a las chicas que participaron de la coreografía, gracias a Rica Home, que nos ayudaron con la indumentaria de los bailarines. Esa indumentaria es impresionante. Pucheta, Pucheta. Qué talentoso que es, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Qué talentoso que es, Dios. Querías pasar inadvertido, veo. Trabajar. ¡Ja, ja, ja! Darlo todo. Querías pasar inadvertido en la apertura. Bueno, estábamos todos coloridos, colorinches. Gracias a Molinos Norteño por acompañarnos también, por el catering. Bueno, y ese es el momento donde uno descubre el talento que tiene Mir para mentir. Porque dijo lo bien que estuvieron los chicos. Pero es una coreografía inteligente donde nos vimos todos bien y era sencillita, pero es lo que los chicos bailan. Sí, Cosano primero dijo quiero estar atrás, así lo veo. Quiero estar del costado, así lo veo. Quiero estar afuera, así nadie me ve. Voy a hacer algo para que se luzcan. Mirálo, Cosano. Mirálo, Cosano. Estaba como loco, Cosano. Ay, me encanta. Divino, chicos. ¿Te gustó? Vos sos objetiva con todos nosotros. No, lo dieron todo. A mí me encantó. ¡La poña! Lo que pasa es que cuando vos decís lo dieron todo, no es estar bien. Cuando vos decís lo dieron todo, puede ser alguien que dio todo lo bien. Messi dio todo y ganamos 6 a 0. O lo dio todo y perdimos 6 a 0 y todo lo que había para dar era eso. Podíamos haber perdido 12 a 0. Ay, me oración. ¿Nacieron para esto?